Los cambios hormonales que se suceden durante el embarazo pueden llegar a alterar la película lagrimal, nuestras lágrimas, y producir un ojo seco sintomático. El ojo seco de causa gestacional puede aparecer en cualquier momento durante el embarazo. Estadísticamente alcanza su punto máximo durante el tercer trimestre y luego va disminuyendo hasta desaparecer en la sexta semana tras el parto. Estos cambios hormonales que se producen durante el embarazo y que disminuyen la cantidad o la calidad de nuestras lágrimas pueden ser debidos a la alteración de las células ancinares, glandulares, disminuyendo la producción de la porción acuosa de la película lagrimal, por lo que en este caso tendremos menor cantidad de lágrimas. O también puede deberse a la afectación de las glándulas de meibomio, con reducción de la producción de la capa lipídica de la película lagrimal. Esta capa lipídica es la capa más externa de la película lagrimal y separa la porción acuosa de la lágrima del contacto directo con el aire. Al disminuir esta capa lipídica existe una mayor evaporación de la lágrima, fomentando así un ojo seco evaporativo. Los síntomas que podemos percibir en el síndrome de ojo seco en embarazadas son ojos que se sienten secos, con falta de lágrimas, y también ojos con picazón o incómodos. Sentir la necesidad de tener que parpadear con frecuencia, sobre todo cuando hacemos tareas que necesiten más nuestra atención ocular, como leer, ver dispositivos electrónicos, como el ordenador, teléfono o tablets. Sensibilidad a la luz. Fotofobia. Notas que la luz te molesta. Ojos llorosos. Mucosa seca o líquido mucoso en las esquinas de los ojos. Ojos rojos. Las gestantes que utilicen lentes de contacto pueden presentar molestias con su uso o dificultad para colocar o retirar las lentes. Sientes los ojos cansados o caídos. O sentir como si hubiera entrado algo en los ojos, una sensación de cuerpo extraño ocular. El tratamiento del ojo seco durante el embarazo es un tratamiento sustitutivo consistente en recuperar y mantener una correcta hidratación de la superficie ocular. Para ello vamos a instilar de forma regular lágrimas artificiales, geles o pomadas. El uso de lágrimas artificiales es lo más usual y cómodo y recomendamos a aquellas que contengan ácido hialurónico en su composición. Las lágrimas artificiales van a tener diferentes densidades. Las más densas se utilizarán en casos de ojo seco más intenso y las menos densas en aquellos casos de ojo seco leve. Los geles se recomiendan como sustituto lagrimal nocturno o durante el sueño. Y las pomadas en caso de ojo seco muy grave y también de uso preferentemente nocturno ya que su base oleosa puede hacer ver algo borroso. El ojo seco gestacional suele ser de intensidad leve a moderada por lo que el uso regular y continuo únicamente de lágrimas artificiales es suficiente para controlarlo. Ante la presencia de síntomas de ojo seco es importante consultar con su profesional en salud ocular y asesorarse para un tratamiento correcto. Mención especial merece el tratamiento del ojo seco gestacional en pacientes portadoras de lentes de contacto. En estos casos es absolutamente necesario mantener una correcta hidratación de la superficie ocular. Tenemos que tener en cuenta que las lentes de contacto están compuestas en su mayor parte por agua. El porcentaje de agua de una lente de contacto puede variar normalmente entre el 55 y el 75%. Es debido a esto que debemos mantenerlas correctamente hidratadas ya que las lentes de contacto tomarán el agua que necesitan de nuestra propia película lagrimal, de nuestra propia lágrima. Una falta de lágrima siendo portadora de lentes de contacto puede llegar a generar lesiones oculares graves como las úlceras corneales, entre otras complicaciones. En estos casos es absolutamente necesaria una correcta hidratación con lágrimas artificiales. Las portadoras de lentes de contacto deben asesorarse con un profesional sobre qué lágrimas pueden utilizar, ya que no todas las lágrimas artificiales son compatibles con el uso de lentes de contacto. Y ante cualquier molestia o síntomas como por ejemplo ojo rojo, secreción o disminución de la visión, si eres gestante con lentes de contacto y ojo seco, debes quitar las lentes de contacto inmediatamente y buscar valoración médica urgente.